...magíster en Intervención Psicológica en Problemas de Aprendizaje. Y viendo un documento que ha hecho conocido el colectivo Volvamos a Clases, queremos hacerle varias preguntas al respecto de las dificultades con el aprendizaje debido a la mascarilla. Joana Herrera, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Mauricio, Valerie? Un gusto estar aquí con ustedes. Y definitivamente ese tema es bastante polémico, ¿no? Gracias. Joana, lo que indican es, no se ha logrado demostrar que el uso de mascarillas sea una medida efectiva para frenar la propagación del virus del COVID-19 y sin embargo dificulta condiciones de aprendizaje en niños, en particular los más pequeños, afecta el desarrollo social emocional y también es complicado para los profesores al tener una comunicación clara y fluida. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Definitivamente hay algunos aspectos que sí tenemos que considerar, ¿no? Principalmente por aquellos niños que son los más chiquitos, que para poder, digamos, desarrollar el lenguaje necesitan estar bastante atentos a la vocalización que, digamos, tenemos los adultos, ¿no?, para desarrollarlo. Entonces, si vamos a una guardería, a un inicial, ¿no?, estando con mascarilla, de hecho, esta es una herramienta que no va a ser utilizada por el niño, ¿no?, y eso va a poder obviamente afectarlo porque no va a poder... Perdóname, Joana, cuando dices los más chiquitos, ¿hasta qué edad debemos incluir a ese universo que necesita vocalizar, ir aprendiendo una dicción de cada palabra, leer los labios si fuese necesario del otro niño o de la profesora? ¿Hasta qué edad estamos hablando de este universo de niños? Mira, en realidad alrededor de los 3 y 4 años ya tenemos casi consolidado todo lo que es el lenguaje, ¿no?, pero también tenemos que considerar que después de una pandemia esto no está siendo así. Actualmente tú puedes ver en realidad niños de 3 y 4 años ya con dificultades, ¿no?, en el lenguaje y bastante marcadas hasta los 5. Entonces, digamos, yo te podría decir para los primeros 3 años de vida, pero hoy en día con las secuelas que tenemos podríamos considerar hasta los 5 o 6 años, ¿no?, como para darles el chance que esto pueda ser una herramienta adicional del cual colgarse para que beneficie estas, digamos, dificultades que ya tienen muchos niños, ¿no? Porque no estamos hablando de poco, realmente el impacto es significativo. ¿Y qué sucede con los más grandes? Por ejemplo, ¿cómo les afecta a unos niños de 11 a 15 años el uso de mascarilla? Sí, mire, en realidad hoy en día todos nos estamos relacionando y nos decimos que sonreímos a través de los ojos, pero de repente para los más grandes, que ya somos adultos, que ya, digamos, esta parte social está mucho más desarrollada, pero estos niños en la adolescencia sabemos que, por ejemplo, una de las cosas más importantes, digamos, a partir de los 7 o 8 años, ya la parte social empieza a tomar, digamos, más potencia, ¿no? Entonces, eso también es otro recurso que no tenemos, ¿no? Al final nos estamos rigiendo por qué es lo que me dicen tus ojos, de repente qué puedo tratar de leer en tu lenguaje no verbal, pero no puedo ver los gestos completos, si estoy molesto, si estoy feliz, si estoy triste. Al final, a veces hasta adivinamos y no escuchamos tampoco bien, ¿qué? ¿qué dijiste? Pero no estoy seguro, ¿no? Entonces, ahí estamos también viendo cómo nos afecta. Para ustedes, psicólogos, psicólogas y educadores que han hecho la especialidad en psicología, leer el lenguaje corporal durante la clase integralmente es muy importante. Y creo que la mascarilla es un elemento obstaculizador para ustedes que quieren leer precisamente esa expresión del niño e ir conversando con él de acuerdo a lo que leen. Yo te rogaría que permanezcas con nosotros unos minutos más. Tenemos que irnos al gran resumen de la hora. Porque los padres de familia, en realidad, tampoco se ponen de acuerdo entre ellos. Algunos están enfrentados porque algunos mandan al colegio con la mascarilla y otros dicen, no, yo ya no te voy a mandar con mascarilla. Y no hay un lineamiento. Esperemos que mañana hay un desenlace claro de parte del Ejecutivo, pero importante contar con tus consejos como psicóloga educativa especializada. Volvemos con Joana Herrera y vamos al gran resumen de la hora. Joana Herrera, psicóloga educativa especializada, nos cuenta que los más pequeñitos, quizás hasta los 5 años, necesitan ver los labios de una profesora para vocalizar y tener una buena dicción y tener un lenguaje hablado correcto, que es una herramienta importantísima para la siguiente etapa. Y que obviamente la mascarilla termina siendo un obstáculo entre el educador y el propio niño, que tiene que ver, sí, finalmente, cómo hacerse de una pronunciación adecuada. Y habíamos pasado, Joana, a otro tema. Ustedes necesitan también leer el lenguaje corporal y las emociones del niño o la niña con la que interactúan. ¿Cuánto impide que la máscara te haga una idea exacta de lo que está pasando por el alma, por el universo, la galaxia de ese pequeñito o pequeñita? En realidad, este es un factor importante. Yo no te voy a decir que no impacta. Felizmente tenemos otras opciones a nivel corporal, como movimientos de los hombros, la parte, digamos, del cuerpo, que también nos ayuda a ver. Pero definitivamente no es lo mismo que ver todo el rostro. El rostro definitivamente nos va a decir cosas que no nos va a decir solamente nuestro cuerpo. Nosotros expresamos mucho todas nuestras emociones, principalmente con la parte de nuestro rostro, con la parte gestual de la cara. Entonces, de hecho, sí es un obstáculo. Y para nosotros es un limitante. Eso no quiere decir que no estemos lográndolo. Pero se nos hace más difícil, ¿no? Más difícil a todos los profesionales poder, entre poder intuir, en poder leerlos bien, pues, ¿no? Porque al final tienes algo que te está tapando y que no te está permitiendo ver completo, ¿no? Entonces creo que sí es bastante importante esta parte. Muy bien, Joana. Muchísimas gracias por tu participación en Encendidos. Nos queda claro cuál es el ángulo de la psicología educativa frente a las dificultades que pueden presentarse por el uso de mascarillas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Vamos a hablar de inmediato con el médico epidemiólogo y ex viceministro de Salud, Percy Minaya, al respecto de los contagios, ¿no? También él ha comentado en la presentación que tuvo ante la Comisión Especial de COVID que su idea también tiene que ver con que debería eliminarse el uso obligatorio de las mascarillas en los niños.